¿Te apasiona la ciberseguridad y tienes grandes proyectos sobre cómo construir un mundo digital e interconectado? ¿Pero además seguro para que la vida diaria de las personas esté a salvo de ataques malintencionados? ¿Y además lo estén las empresas y los grandes operadores críticos? En definitiva, ¿quieres hacer realidad tu proyecto como negocio pero para eso necesitas ayuda? ¿Personas que sepan cómo orientarte? ¿Personas que te conecten con inversores, clientes y expertos? Pues ahora puedes conseguir todo esto y sin coste. Sí, sí, como lo oyes, sin coste. INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, te ofrece la oportunidad de hacer realidad tu proyecto a través del Programa de Aceleración Internacional en Ciberseguridad, Cyber Security Ventures. Un programa individualizado para acelerar tu negocio que contempla 4 meses intensivos de capacitación y acceso a una red de mentores e inversores de referencia. Y además, podrás presentar tu proyecto en el demo de iFinal. Interesante, ¿verdad? Pues ya estás tardando. Abre tu ordenador, conéctate a la web de INCIBE y presenta tu proyecto. Espera, 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 espera. Hay algo más. Si tu startup está entre las 10 seleccionadas, podrás acceder hasta 120.000 euros en premios. Sí, sí, 120.000 euros para lo que tu negocio necesite. Esto es el STIBE Security Ventures, el programa de aceleración en ciberseguridad mejor conectado, más rápido y sin costes. Gracias. 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 Gracias.